¡Buenos días, colegas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya vamos a venir por aquí por fin a probar a nuestra coleguita Joemilla que teníamos muchísimas ganas y ahora mismo, pues, no he probado nada todavía no me he metido dentro de la prueba y me gustaría ver con vosotros qué tal se nos ha quedado este personaje y de qué forma nos los han traído pero ya como lo estoy pensando, nos lo han traído un poquito raro porque nos lo han puesto con Noelle y con Shenling y la verdad, pues, que... a priori, pues, bueno, no es que vayan a ser los mejores personajes que vayamos a tener para llevarla aquí con la coleguita pero como ya sabéis, pues, vamos a intentar sacarle el máximo partido no vamos a mirar build todavía ni nada y vamos a ver cuánta pupi hace y de momento vamos a apostar yo creo que van a tocar slime de... de hielo así que veremos a ver qué es lo que nos sale por aquí slime de electro pues, la han puesto, madre mía, para que haga todavía más daño con todos los ataques car... con todos los ataques normales y demás y la verdad es que ahora mismo yo y mi... pues, está pegando está pegando relativamente normalita vale, vamos a tener por aquí la definitiva vamos a hacer de nuevo toda la pupi con la coleguita nos suelta un... un derretido de 22.000 la verdad que nada, que nada mal y vamos a ir... vale ahora mismo no le estamos sacando prácticamente nada de jugo a lo que sería el tema de la definitiva porque para esto debería de hacer daño xianlin y ya, pues, por aquí de nuevo nos vuelve a hacer todo el daño pero, para que veamos exclusivamente el daño de joimiya pues bueno, de momento parece que no está mal pero ya como siempre, pues, estas pruebas no llegan a ser más o menos del todo fiable entonces, ahora mismo, como ya habéis estado viendo parece como que ataca un poquito más lento y esto es por el aura crío que estábamos teniendo por ahí y esto, pues, la verdad es que va a afectar y va a afectar bastante entonces, vamos a irnos con el escudo de noel vamos a intentar ver cuál es el todo el daño que tenemos en todo el equipo y vamos a ir a hacer toda la pupi con la coleguita y ahora por aquí, pues, ya sí que está atacando muchísimo más rápido y lo bueno que estamos teniendo con este personaje es que se ve que de momento no hace falta tarjetear mucho a los enemigos para ir haciendo todo el daño con la joimi y la verdad es que, bueno, pues, por esta parte bastante, bastante bien aquí, pues, ya nos vemos nuestra velocidad ralentizada porque estamos de nuevo con el aura de crío pero ahora nos la acabamos de quitar así que, fenomenal no sé si se la ha quitado porque sí, ella pero, ahora mismo, tal y como la estamos viendo pues, con algunos ataques básicos si no hace prácticamente nada nos está pegando únicamente 1000, 1500 que, sinceramente, no es mucho pero esto, como ya sabéis el primer ataque y el segundo ataque pues son ataques dobles entonces tampoco es que vayan a ser muy bonitos de ver pero ya como me estaba oliendo por aquí nos la han puesto con 2200 de ataque nos han puesto 100 de maestría elemental que la verdad es que interactúa bastante, bastante bien pero por aquí ¿por qué le han puesto con ¿por qué lo han puesto con 40 de probabilidad? y 215 de daño crítico nos lo han puesto súper descompensado el personaje vamos a ver si tiene por aquí el arma el agitador de relámpago al 80 vale, nada que nada mal y no tiene ninguna constelación tal y como en la prueba que estábamos teniendo eh, que estábamos teniendo antes estábamos teniendo 3 y por aquí estamos con el set del Shiminawa vale, no se ha notado tanto la bajada de energía a la hora de tirar la definitiva entonces eso, sinceramente me ha estado gustando por fin la han puesto con una copa de bono de daño piro y la verdad es que pues bueno en el daño en lo que se traduce en el daño no se ha quedado tan bien ahora mismo con Joimi ya por lo menos eso es lo que me parece a mi que voy a ir a probarla otra vez de nuevo porque dependiendo de si te hace crítico o no ahora mismo pues Joimi se está quedando un poquito más pocha de la cuenta y no se que es lo que le ha pasado por la cabeza a los coleguitas de mi hoyo para ponerla con tan poca probabilidad de crítico pero ya como estamos viendo por aquí pues vamos a lanzar la definitiva vamos a ir haciendo todas y cada una de las cosillas con el resto de los personajes del equipo y vamos a intentar más o menos ver que onda estamos teniendo por ahí 21.000 que ese daño pues lo ha hecho Joimi ya con la definitiva y no me esperaba que fuese a tener tanto ahora mismo este set del Shimenawa pues no va a llegar a ser del todo veraz porque aquí la recarga de energía como ya sabemos pues tampoco es que vaya a ser el fuerte entonces este son van a ser los ataques cargados de Joimi ya que yo en lo personal no sé por qué la otra prueba no lo hice todavía y ya por aquí para quitar escudos pues la verdad es que te viene bastante bastante bien el hecho de llevarla con las tres cargas pero tampoco es que haga tanto daño o eso lo que me parece a mí con el tema del cargado no sé qué es lo que estaréis pensando ahora mismo vosotros pero ya por aquí el primer ataque se queda bien pero ya el resto no entonces Joimi ya como siempre pues se quedará como que es un personaje para utilizarla de ataque rápido y por ahí la vamos a tener que tenemos muchísimos muchísimos ataques que no hacen nada de daño porque lo tenemos con 40 de probabilidad de crítico entonces vamos a fallar muchísimos ataques entonces ahora mismo con lo que vienen siendo con el set del artefacto seguramente el set del Shimenawa pues como ya lo estuvimos pensando vaya a ser el set que vayamos a tener con ella pero ahora mismo aquí en la prueba recargamos muchísimo más rápido todo lo que viene siendo el tema de la energía entonces no es tan malo este set eso perder esos 15 puntitos para lanzar la definitiva y si la definitiva pues no llega a hacer 22k como hemos estado viendo por aquí pues tampoco creo que vaya a ser tan importante entonces luego ya por fin vamos a ir a verla con lo que serían un equipo con Beidou con un equipo con Shinkyu y con un equipo con Fischel o ya más o menos estaremos poniéndole un Kazuka o un Benito que será lo que verdaderamente le vaya a venir bien a nuestra coleguita pero ya si por aquí tenemos que nos hace 200% de daño con la explosión con el Ascua pues tampoco es que se vaya a quedar muy lejos de lo que sería el tercer golpe o el quinto golpe de lo que sería el tema del básico entonces ahora mismo la definitiva sinceramente sigo pensando lo mismo de que no llega a ser tampoco tan importante y ya con el tema de las constelaciones pues si que se estaban notando un poquillo en la prueba porque ahora aquí poniéndola con el set de artefactos en condiciones con la copa de bono de piro y teniendo al 80 el arma y el personaje la verdad es que si que se termina notando el tema de las constelaciones sobre todo de la primera y de la segunda si os estáis preguntando ahora mismo que es lo que nos deberíamos de priorizar más o menos en Yo y Miya como siempre os voy a decir el ataque normal y lo que sería yo en lo personal creo que nos vamos a terminar priorizando también lo que sería el tema de la E pero sobre todo el ataque normal y ya después pasaremos a imbuir los ataques en piro y a subirle este nivel de talento y lo último que le pondría sería la definitiva entonces sinceramente mi hoyo nos lo ha vuelto a hacer un poquito y por aquí nos han puesto a Yo y Miya de nuevo un poquito pocha pero bueno ya iremos luego a ver que tal el personaje que tal se nos queda por fin cuáles son las cosillas que la podemos ver cuáles son los equipos que le podemos poner cuáles son las cosas que prácticamente todo porque de nuevo aquí viéndola un poquito con Noel y viéndola con Shanlin pues tampoco es que vayamos a ver un equipo que prácticamente vaya a ser perfecto para Yo y Miya y lo único que podemos tener es un escudito para que prácticamente a nuestra coleguita pues tampoco es que le vayan a hacer daño entonces por aquí con el tema de la definitiva ya sabéis que si no atacan ninguno de los personajes del equipo pues tampoco es que vaya a ser tan importante entonces por aquí ya iremos a ver luego cuál es el auténtico daño de nuestra colega porque tengo muchísimas muchísimas ganas de testearla y sobre todo de testearla con lo que vienen siendo con todas y cada una de las constelaciones entonces colegas por aquí de nuevo en la prueba yo como siempre os voy a recomendar que veáis el estilo de juego no os fijéis sinceramente mucho en el daño luego vamos a ir a comprobarlo esto de una forma verdaderamente eficiente y por aquí pues de nuevo Xiangling pues bueno incluso en ciertos aspectos te la han puesto para que te llegue a hacer incluso más daño que Yo y Mi con el tema de la definitiva la definitiva de Xiangling sigue haciendo muchísimo más daño que la de Yo y Miya así que colegas esto de momento las primeras impresiones de lo que vienen siendo del gameplay la verdad como siempre un poquito decepcionado porque no lo han puesto con personal que verdaderamente le vayan a valer la pena y que la vayan a hacer brillar a nuestra coleguita así que una prueba un poquito de nuevo y real por la parte de los coleguitas de mi hoyo y como siempre que ganas tengo de tenerla en mi equipo y de no probarla en Asia y de probarla verdaderamente como tiene que ser así que colegas como siempre que tengáis un buen día nos vemos luego en el directo tirando a por Yo y Miya intentando sacarle todas y cada una de las constelaciones y sorteando el pack del coleguita que lo quiso promocionar de 3280 cristales como siempre que tengáis un buen día y nos vemos en la próxima chao